¿Venía sin turno usted, señor? Sí, señor, venía sin turno. ¿Le facilitó las cosas esto? Sí, mucho, mucho, realmente. ¿Todavía no tenía la primera dosis? No, 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 la primera dosis la tenemos ahora. ¿Con una tranquilidad? Muy tranquilo, gracias a Dios. Si bien este lunes se llevó adelante la vacunación COVID sin turno para mayores de 60 embarazadas y personas con discapacidad, el panorama fue de total tranquilidad en todos los vacunatorios de Córdoba Capital. Hoy teníamos planificado vacunar a las personas mayores de 60 embarazadas y discapacitadas sin turno, es decir, sin algún tipo de notificación, y bueno, hasta el momento está siendo tranquila el día en todos los centros habilitados. ¿Por qué creen que se acerca un poco la gente? Sí, es real también que los mayores de 60, la población que queda por vacunar es poca, así, nosotros lo esperamos esto, pero bueno, por supuesto que seguimos trabajando a demanda y vamos a continuar así para aquellas personas mayores de 60 que por alguna razón no se han vacunado. Las embarazadas con la autorización del médico, del obstetra, y la persona con discapacidad que aún no tengan su primera dosis, se pueden acercar a nuestro centro de 8 de la mañana a 20 y van a ser vacunados. ¿Ha relevado ya el universo de personas este del que estamos hablando que no están inscriptas? La verdad que no es una información que maneje en este momento como para darte una respuesta. Desde la provincia, confirmaron que la modalidad se repetirá al menos durante este martes 6 y miércoles 7, sumando además a personas que tienen turno previo. Adultos mayores, embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad que no tienen la primera dosis, se pueden acercar sin turno a nuestros vacunatorios. Por supuesto que seguimos con el cronograma de la población que sí vamos citando, que sí vamos notificando, mañana y pasado te puedo confirmar que vamos a estar vacunando. ¿Esto corre para los vacunatorios de Córdoba Capital? Sí, yo te hablo como coordinador general de los centros de vacunación de Córdoba Capital. El interior tiene su propio esquema, su propio circuito de vacunación, tienen que consultarlo con el municipio, con la Secretaría de Salud del lugar donde sean, de la localidad. Gracias.